Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisora La emisión de Noticias NBC de hoy viernes 4 de noviembre del año 2022 Emisión que transmitimos a través de CNC Canal 2 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en YouTube y en Facebook Gracias por acompañarnos, aquí están nuestros titulares No tenemos más recursos para atender la ola invernal afirmó la gobernadora del Valle al hacer un llamado al Gobierno Nacional para que destine recursos para atender las emergencias generadas por las lluvias Alcalde de Cartago explicó los alcances de los cinco proyectos presentados al Consejo para la renovación urbana y atención social de las comunidades En Cartago hubo ayer un incendio estructural mientras que Navía entre la victoria y Ovando fue incinerada una buceta Este sábado será el recibimiento en Cartago a la futbolista María Camila Correa subcampeona mundial con Colombia El Sena abrió inscripciones para la oferta de formación que tiene más de 19 programas técnicos y tecnológicos Ampliamos las noticias La gobernadora Clara Luz Roldán hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que la apoye en la atención de las diferentes emergencias que se presentan en el departamento del Valle del Cauca por la ola invernal Caso muy grave y delicado en la vía Buenaventura que está cerrada totalmente por hundimiento de la misma Pero también muchos municipios tienen sus vías obstruidas Hay viviendas también afectadas y cultivos que se han perdido como consecuencia de las lluvias Mientras se evalúan los daños y las afectaciones presentadas en los municipios de la Unión, Bolívar y Roldanillo por cuenta de las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas La gobernadora del Valle Clara Luz Roldán advirtió la compleja situación que vive el departamento e insistió en el llamado al Gobierno Nacional para la asignación de recursos que permita atender las emergencias y los daños a la infraestructura La verdad es que en la ola invernal antes de que empezara esta segunda etapa que nos había advertido el señor presidente que iba a ser el 50% más fuerte que la que habíamos vivido yo nunca pensé que fuéramos a vivir una situación como la que hoy estamos atravesando hasta hace 15 días habíamos invertido 70 mil millones en ola invernal solamente en maquinaria hemos invertido 17 mil millones y hoy con la situación el puente de Barragán que divide, que es la puerta de entrada al eje cafetero que pasamos de Caicedón y al eje cafetero estamos totalmente bloqueados porque ese puente tiene una columna que colapsó La mandataria señaló que se están priorizando 5 obras que serán desarrolladas por el Ministerio del Transporte entre ellas el puente de Barragán en límites con el Quindío en municipios como Bolívar, Roldanillo y La Unión se presentaron este miércoles desbordamientos de los ríos y quebradas entre ellos el río Pescador que dejó 7 barrios inundados cerca de 17 movimientos en masa Según la mandataria, el Valle del Cauca necesita de unos 100 mil millones de pesos para sortear la situación de calamidad que ha dejado el invierno por lo que pidió ayuda urgente al Gobierno Nacional Pero hoy, hago un llamado al Gobierno Nacional Nosotros no tenemos recursos con que asumir una situación que hoy amerita obras en el Valle del Cauca por más de 100 mil millones de pesos solo de alto riesgo Se estima que las lluvias del pasado miércoles dejaron entre 400 y 500 viviendas afectadas además de pérdidas de cultivos y vías obstruidas por derrumbes El alcalde de la ciudad, Víctor Alfonso Álvarez Mejía, explicó uno a uno los cinco proyectos que fueron radicados en el Consejo Municipal para ser estudiados y aprobados en el actual periodo ordinario de sesiones El Ejecutivo radicó en el Consejo Municipal cinco proyectos de acuerdo que en caso de ser aprobados contribuirán a la renovación urbana de la ciudad y a solucionar varios problemas sociales que aquejan a la comunidad Aparte del proyecto de presupuesto que se aproxima a los 300 mil millones de pesos hay otro a través del cual el mandatario pide autorización para la asunción de vigencias futuras excepcionales con destino al mejoramiento urbano que comprende la primera etapa del malecón del río La Vieja lo que implicaría la reubicación de cerca de un centenar de viviendas El proyecto de malecón en la ciudad de Cartago que iniciaría en el barrio La Playa contiguanaría en el barrio La Platanera y seguiría al barrio La Arenera conectaría con lo que denominamos la ceiba, con el corredor a la isleta y esa sería la primera fase del malecón en la ciudad de Cartago Parte de esos recursos también serían destinados a desarrollar un proyecto en el barrio Bellavista El segundo proyecto que va de piloto es las terrazas de Bellavista un proyecto que nosotros expusimos cuando expusimos el terminal de transporte y dijimos que esa sería la primera fase en el lugar donde hubo el incendio donde habría que reubicar esas casas y que es un proyecto muy similar como los proyectos de la comuna número 13 en Medellín donde hay que llevar deporte, recreación y cultura, amoblamiento urbano para que la gente no se vuelva a asentar en esos espacios y con eso evitaríamos que la gente siga estando en zonas de riesgo Un tercer proyecto pide autorización al consejo para enajenar el 15% de participación accionaria que tiene el municipio en Cartagüeña de aseo total De acuerdo con el alcalde, empresas municipales podría ingresar como socio de la entidad Ese proyecto de igual forma en discusión con el departamento jurídico debe darse en las facultades para que, para si corresponde liquidar la empresa cartagüeña de aseo total pues que se liquide y si tiene que generarse una nueva compañía sea con la que hay o con otra que llegue pues sea las empresas municipales También fue radicado otro proyecto para entregar en como dato las instalaciones del CAD al departamento Podemos seguir amigos, tener esa fraternidad con la gobernación del departamento del Valle del Cauca que preste ese servicio público pero yo creo que el auditorio pues es más de un servicio de las gentes de Cartago Cartago se merece seguir prestando un auditorio de las calidades que tenemos allí y que sea administrado por la Casa de la Cultura La quinta iniciativa está relacionada con la búsqueda de un aliado estratégico que se encargue del manejo y atención de toda la problemática social que se presenta en la ciudad Y de esa parte social como los ancianatos y demás Cartago tiene que apostarle a eso Y yo soy uno de los que hoy genera un debate que ojalá ese aliado pudiera ser en parte de la Corporación Diosesana que el Banco de Alimentos cuántos años pero no es una empresa de garaje no es una empresa que se inventaron es una entidad que viene sirviéndole a los cartagüeños hace muchos años y yo me sueño el próximo año, si podemos conformar esto, poder conformar con el Banco Diosesano con la entidad que sea mínimo un comedor en el Ciprés mínimo un comedor en Bellavista y un comedor en la Arenera como prueba piloto miren, nosotros estuvimos en Río Negro, Antioquia y es un modelo que hoy funciona en Río Negro, Antioquia destinado solamente principalmente para el PAE y para una empresa que orienta todo el tema penitenciario pero yo en ese modelo he pensado que no solamente puede servir para eso puede servir para otros aspectos complementarios para alivianar los temas sociales de la ciudad Y estas son otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle Un incendio consumió anoche una vivienda localizada en la carrera tercera número 228 del barrio La Ceiba de Cartago concretamente en el sector conocido como la calle del pecado Aún no se han establecido las causas de la conflagración que se produjo hacia las 8 y 30 de la noche que fue controlada por el cuerpo de bomberos voluntarios para lo cual debió desplazar al sitio dos máquinas y 18 unidades Gracias a los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras viviendas Se investiga el origen del incendio que por fortuna no dejó víctimas ni lesionados Cuando transitaba entre la Victoria y Obando ayer al parecer dos sujetos intimidaron al conductor de una buseta de la empresa CoVictoria lo hicieron descender del vehículo y procedieron a prenderle fuego El hecho en el que resultó afectada la buseta con número interno 31 de la mencionada empresa ocurrió ayer en la tarde cerca del municipio de Obando De acuerdo con algunas versiones el caso podría estar relacionado con una retaliación por el no pago de una extorsión Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este hecho que no dejó personas lesionadas Las autoridades y la ciudadanía cartagüeña estarán tributándole este sábado un gran recibimiento a la futbolista María Camila Correa integrante de la selección colombiana Sub-17 que acaba de obtener el subtítulo mundial en la India El recibimiento a la deportista cartagüeña comenzará a las 11 y 30 de la mañana de este sábado 5 de noviembre en el Puente Simón Bolívar desde donde se iniciará una gran caravana que recorrerá las principales calles de la ciudad Se espera que la comunidad se sume a este merecido homenaje para María Camila quien ha representado dignamente a la ciudad y al país Como el Instituto Nacional de Vías sin Vías determinó que la recuperación de la vía al mar a la altura del kilómetro 59 en el municipio de Dagua tardará entre 6 y 8 meses Los diputados a la Asamblea del Valle del Cauca Carlos Eduardo Hurtado y Rafael Rodríguez Regifo solicitaron al Gobierno Nacional que evalúe la suspensión del cobro de peaje mientras dure la inhabilidad de la vía entre Dagua y Lobo Guerrero Los asambleístas manifestaron que el cierre de la vía afectada por la ola invernal impactará negativamente las finanzas de un número importante de ciudadanos que transitan diariamente entre Cali y Buenaventura quienes están pagando un mayor valor en los pasajes mientras que los comerciantes deben asumir un peaje más y un mayor costo operativo por consumo de combustibles lo que afecta al precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad Continuamos con más noticias NBC Hasta el próximo jueves 10 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para la nueva oferta de formación gratuita que tiene disponible el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA en Cartago Más de 19 programas hacen parte de la nueva oferta educativa para formación que tiene disponible el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA en Cartago para comenzar en enero cuyas inscripciones ya están abiertas desde la fecha hasta el 10 de noviembre Van a poder formarse en una entidad de altísima calidad con registros calificados en sus programas de tecnólogo y con todas las oportunidades y todo el apoyo que un aprendiz va a tener con nosotros para que salga con las mejores competencias y salga apto ya sea para montar un negocio e iniciar una actividad productiva o para obtener un trabajo en una empresa La oferta es bien variada y está acorde con la demanda laboral y las posibilidades que ofrece la región del norte del valle y el eje cafetero Un tecnólogo que es muy apropiado hoy en día y es el análisis y desarrollo de software, o sea programación de computadores El país está necesitando cerca de 80 mil programadores y en ese momento no tenemos 5 mil no llegamos a los 6 mil programadores que está requiriendo el país y en la sustitución de importaciones de hidrocarburos es vital este tipo de formación Tenemos también desarrollo de colecciones para la industria de la moda Esa moda del bordado que tenemos en el norte del valle es muy apropiado a esta formación en gestión contable, documental, empresarial, logística de infraestructura tecnológica de la información y las comunicaciones Eso a nivel de tecnólogo y de educación superior a nivel de técnico, asistencia administrativa, cocina pintura arquitectónica y acabos especiales, recursos humanos, sistemas La convocatoria también incluye varios programas de formación técnica en convenio con las alcaldías de los municipios de Argelia, Bolívar, Caicedonia El Águila, El Cairo, El Dobio, La Unión, Roldanillo, Sevilla, Toro, Versalles y Zarzal Algo que el gobierno central está promocionando y debemos nosotros como institución SENA como orientarnos en ello y es la parte agrícola, cultivos agrícolas sistemas agropecuarios ecológicos aseguramiento de la calidad de café que venimos trabajando desde tiempo atrás la mesa técnica del café es especial, está radicada aquí en el centro de tecnologías agroindustriales nosotros lideramos ese tema y también tenemos comercialización de alimentos y en la parte elaboración de prendas de vestir sobre medidas para que las mujeres o hombres que inicien estos programas uno aprende este programa de técnico y sale para producir en su casa o en un taller o en una empresa y es algo que estamos necesitando en la región y en el área de influencia nuestra con mucha urgencia Acceder a esta oferta de formación gratuita del SENA es muy sencillo La parte de tecnólogo es un requisito de ley y es haber terminado su bacherato y haber presentado las pruebas IFES y sobre todo un requisito muy importante es querer estudiar lo que van a iniciar a nivel de técnico iniciamos desde quinto primaria y va hasta noveno grado depende del programa entonces sobre todo los programas agrícolas van hasta quinto primaria cafés especiales van hasta quinto primaria y otros técnicos como sistemas en la parte administrativa se requiere noveno grado Las inscripciones se cierran este jueves 10 de noviembre a las 12 de la noche Hasta la próxima semana van a tener charlas informativas y en cualquier momento cualquier persona cualquier madre o cualquier padre o cualquier persona interesada que quiera información nosotros tenemos acá en el punto de recepción o con cualquier funcionario SENA les damos la información que ustedes requieran o en la página www.senasofiaplus ahí pueden hacer las inscripciones como tal El SENA sigue siendo una gran oportunidad para los jóvenes que desean asegurarse un mejor futuro Nosotros damos todas las garantías y las condiciones para que los jóvenes hombres y mujeres se puedan formar con calidad y con las competencias debidas de los programas de formación y así poder acceder a un empleo a un emprendimiento y con materiales de formación con los mejores instructores y sobre todo con los diseños curriculares conforme al mundo actual Recogimos opiniones de algunos de los concejales de la ciudad de Cartago en torno a los proyectos que acaban de ser radicados por el Ejecutivo para su estudio y aprobación en el mes de noviembre Algunos de los concejales de Cartago expresaron sus opiniones sobre los cinco proyectos de acuerdo que han sido presentados por el Ejecutivo para ser estudiados y aprobados en el actual periodo ordinario de sesiones correspondiente al mes de noviembre Víctor Alfonso Pineda concejal del Partido Liberal destacó la propuesta del alcalde de pedir autorización para enajenar las acciones que posee el municipio en la empresa cartagüeña de aseo total y que posiblemente empresas municipales se convierta en socio de esta entidad Y que le quiero agradecer que los debates que hemos hecho en el consejo han sido escuchados por el señor alcalde Uno de ellos y uno de los proyectos que nos va a presentar el señor alcalde para este último periodo de este año es un proyecto de acuerdo en enajenación de las acciones de cartagüeña de aseo Sin lugar a dudas en lo mencionado Cartagüeña ha venido prestando un servicio hace 26 años hay que abonarle lo positivo que tiene pero también con muchas falencias y con muchos hallazgos que nosotros realizamos y que en este momento vamos nosotros el consejo municipal a autorizar al al alcalde que se puedan enajenar y que se pueda fortalecer esta empresa que yo podría mencionar o que podría optar para que quien mejor que no sea pues empresas municipales ellos deben asumir esta prestación del servicio y que la fortalezcamos hemos escuchado y hemos sabido empresas municipales tenían la prestación de seis servicios hoy tiene dos debemos recuperarla fortalecerla teniendo en cuenta que es el patrimonio de todos los cartagüeños Destacó igualmente la importancia de un proyecto como el malecón del río La Vieja que de ser aprobado sería el inicio de un viejo anhelo de los cartagüeños agradecerle a él y felicitarlo por todos esos buenos proyectos que inclusive vale recargar acá y que también mucho tiempo antes había hablado de un malecón primera fase fase uno donde se va a desarrollar ese malecón desde el puente Bolívar hasta el parque de la hileta vamos a poder disfrutar todos los cartagüeños y todos los turistas que vengan acá para que se enamoren que se enamoren circulante alrededor del turismo nos fortalezca a nosotros por su parte Nicolás Sánchez Díaz destacó el proyecto de presupuesto propuesto por el alcalde para la vigencia 2023 el cual es de cerca de 300 mil millones de pesos un presupuesto donde Nicolás Sánchez Díaz se compromete con la comunidad cartagüeña en que ese presupuesto debe estar enfocado en obras sociales que debe estar enfocado en la terminación de las obras de desarrollo que se están proyectando en nuestra ciudad y que debe estar también orientado a esa inversión que se necesita en nuestro municipio y ahí es donde tendremos ese trabajo ese control esa revisión y posteriormente seguramente con el acompañamiento del equipo económico de la administración municipal y de nuestro alcalde la aprobación de este proyecto tan importante los cabildantes coincidieron en afirmar que todas estas iniciativas representan progreso y desarrollo para la ciudad presentamos a continuación la gobernadora en el norte en estos programas que hemos venido anunciando y que hemos venido presentando todos los proyectos que estamos desarrollando desde la gobernación pues nos toca duplicarnos en infraestructura estamos en licitación están inclusive en este momento los pliegos para que quien quiera consultarlos de grandes obras que vamos a iniciar en el departamento del Valle del Cauca con la apertura del proceso licitatorio de estos ocho grandes proyectos de infraestructura el gobierno del Valle fortalecerá la red vial del departamento para impulsar la conectividad y el crecimiento económico del Valle del Cauca vamos a hacer un puente que ha sido el sueño Fran nos decían que durante 50 años me dijo una vez el alcalde de Buga que estaban esperando ese puente lo llaman el puente de la primera las obras se ejecutarán en municipios del norte centro y sur del departamento incluyen la construcción de puentes muros de contención rehabilitación y pavimentación de vías de igual forma pues en Tuluá teníamos priorizados obras el puente de Papayal y Tuluá Tres Esquinas en Tuluá nos dijeron que primero Tuluá Tres Esquinas y de verdad que es una obra muy importante un puente en Florida que ha sido el sueño de los floridanos por muchos años es el puente del río Caña adicional a estos tres proyectos también se ejecutarán obras en Palmira en el sector de la Esperanza la rehabilitación de la vía en Pavas en la Cumbre y obras en el corregimiento de San Pablo en Restrepo además de obras de pavimentación en nueve puntos de Guacarí y cuatro de Ginebra ya estamos de regreso con Noticias NBC para conmemorar el pasado 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos la organización CEPIS de la Ciudad de Cartago programó una Santa Misa la cual fue presidida por el Obispo de la Ciudad Monseñor César Alcides Balbín Tamayo cada 2 de noviembre la Iglesia Católica conmemora a todos los fieles que han fallecido honrando su fidelidad en vida y rezando por su purificación antes de ingresar en la presencia Santísima para conmemorar esta fecha especial la organización CEPIS Conciencia Política y Social de Cartago programó este miércoles 2 de noviembre en el Coliseo Oscar Figueroa una Eucaristía la cual fue presidida por el Obispo de la Dios César Alcides Balbín Tamayo la cual congregó a un buen número de grupos de tercera edad y familiares de personas fallecidas esta es una especial celebración y conmemoración de todos los fieles difuntos como decía y bueno nos reúne el recuerdo de los que ya han partido y nos reúne también su testimonio y bueno y encomendarlos al Señor en la comunión de los santos ellos interceden por nosotros y nosotros rezamos por ellos muy concurrida la Eucaristía el Obispo con su humilidad muy bonita nos dejó muchas reflexiones y lo más importante es que le agradezcamos a Dios por estar vivos y los que ya están descansando pues que tengan una vida eterna en paz que es lo más importante yo creo que estos eventos son importantes para la comunidad y sobre todo para nuestros grupos de la tercera edad para que reflexionemos con Dios y digamos esa introspección personal cada uno y podamos seguir con mucho más cariño y con mucho más amor hacia adelante la celebración se convirtió también en una oportunidad para rogar por la paz y la reconciliación de todos los Norte Vallecaucanos si muy contentos de compartir con todos los adultos mayores agradecerle especialmente a toda la familia Cepis al Obispo a Monseñor Jair Uribe y a todas las personas que nos acompañaron de la diócesis un acto muy bonito de reconciliación con Dios y sobre todo agradecerle por la salud y por todas las personas que nos acompañan hoy y que tenemos y damos lugar a ello para compartir con todos los adultos mayores es algo muy emotivo hoy esta celebración esta Eucaristía precedida por nuestro Obispo César Alcides Balbín Tamayo un Obispo presto a la comunidad donde con los grupos de adulto mayor pudimos celebrar una Eucaristía hermosa una Eucaristía de familia una Eucaristía por los fieles difuntos por tantas personas que perdieron su vida muchos de ellos integrantes de los grupos de adulto mayor y que importante es hoy este reconocimiento este acercamiento y poder disfrutar de esta celebración durante el acto de instalación de los nuevos dignatarios de la Federación Comunal del Departamento del Valle del Cauca la gobernadora Clara Luz Roldán hizo un importante anuncio habrá en los próximos días un diplomado en gerencia comunal en un acto especial 73 dignatarios de la Federación Comunal del Valle del Cauca fueron posesionados por la gobernadora Clara Luz Roldán González quien exaltó la labor que realizan con las comunidades en los territorios y les anunció el deseo de seguirlos capacitando hoy para mí es un placer venir a hacer la posesión a decirles que con mucho orgullo fui líder comunal este es un momento muy importante y queremos ratificar que desde la gobernación continuaremos con el compromiso de mantener el trabajo articulado con la Federación Comunal y las asociaciones de juntas comunales por eso quiero compartirles una gran noticia y es el inicio del diplomado en gerencia comunal que les va a permitir capacitarse para que puedan ejercer sus actividades comunales sociales y económicas de la mejor manera el primer cohorte que se va a hacer de este diplomado gerencial va dirigido a 500 dignatarios de acción comunal y vamos a seguir haciéndolo de manera continua y permanente porque eso es lo que nos ordena la nueva ley 2166 es también uno de los actos más importantes que ha tenido el Valle del Cauca puesto que es por primera vez que se crea a través del departamento del Valle del Cauca y la Federación un diplomado de este alcance para todos los comunales estos dignatarios de la Federación Comunal del Valle estarán en el periodo 2022-2026 y representan a todos los municipios del departamento es muy bueno destacar el trabajo que ha hecho la gobernadora Clara Luz con la acción comunal que han permitido que hoy la acción comunal del Valle del Cauca haya crecido tanto que tenemos hoy posesionándose por primera en el valle 43% de dignatarias mujeres 17% de jóvenes que un comunal hoy nos esté posesionando y que ella sea nuestra gobernadora pues para nosotros es motivo de orgullo que ella sea la que nos esté posesionando el día de hoy y que nos esté premiando además con ese diplomado que es tan importante para nosotros los comunales porque cada vez que nosotros aprendemos pues nos empoderamos de nuestro rol como comunales ya estamos de regreso para presentarles como todos los viernes nuestra sección Noticias Geek con Julián Alberto Carrasquilla todas las novedades en cómics cine parándula y demás las tienen a continuación hola gente sean bienvenidos a un nuevo episodio de NBC de Noticias Geek comentándole siempre lo mejor del mundo de los videojuegos del cine series animación y todo lo que te gusta del mundo geek pero antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube síguenos en Facebook regálanos un like déjanos tus comentarios y comparte nuestro video con tus amigos y ante todo síguenos en las redes sociales como ya es habitual de hablar de nuestro espartano favorito en cada sesión del noticiero el pasado martes primero de noviembre Sony y Santa Mónica Studios nos dejan ver un video de 7 minutos de duración donde nos explican la creación proceso diseño de personajes y un nuevo reino llamado Svaldenheim a menos de una semana para que se estrene este gran videojuego se han mostrado nuevas imágenes y contenido de la aventura nórdica que nos espera y que dará fin a esta gran saga muchos esperan con gran fervor este increíble videojuego así que desde NBC de Noticias Geek alertamos de los videos con spoilers que están en todo YouTube que no los vean y esperen la llegada de esta gran aventura que está casi a nada de salir Cold War Ragnarok se estrena el próximo 9 de noviembre ya falta poco para tener en mis manos uno de los juegos más esperados del presente año el juego de acción de suspenso en primera persona de Moonfish editado por Focus Entertainment ha mostrado ya su fecha de lanzamiento hablamos de Atomic Heart un juego muy esperado ante todo por los fans de BioShock ya que tiene tintes similares este juego llegará el 21 de febrero a Playstation 5 Xbox Series X Playstation 4 Xbox One y PC y para celebrar esta noticia sus responsables han publicado un frenético nuevo trailer que nos deja ver amplias escenas de jugabilidad de este esperado proyecto se ha mostrado la fecha del estreno de la esperada serie desde la South Oz que tendrá lugar el 16 de enero en HBO Max aplicación en la que podremos ver la serie con una resolución de hasta 4K eso sí depende del televisor que lo permita no se ha compartido aún ningún nuevo trailer de la serie así que para verla en movimiento tendremos que volver al primer adelanto publicado en septiembre y al que surgieron múltiples comparativas con los videojuegos The Last of Oz se estrenará el 16 de enero de 2023 se nos mostró un nuevo trailer de Avatar el sentido del agua plagado de acción aventura y mucho sentimiento la secuela de Avatar se estrenará el 16 de diciembre en cines y James Cameron ya ha liberado un nuevo vistazo a la nueva aventura de Jay Zully y de Neytiri Terminamos así esta emisión de Noticias NBC un agradecimiento por su compañía los encontraremos de nuevo el próximo martes a partir de la una feliz fin de semana y feliz puente festivo para todos y feliz